Ahora sí, nos vamos a revisar lo que ha pasado en la final del fútbol femenino, una final histórica definitivamente para la televisión salvadoreña, Telecorporación Salvadoreña y Canal 4, porque televisaron por primera vez una final del fútbol femenino. Vamos a ver cómo llegaba Alianza en esta ocasión, que por cierto, se quedaba con la primer gol sobre los cuatro minutos, justamente de Paola Calderón. Un centro al área, muy bien, por cierto, se descuidaba la defensa y ahí aprovechaba Paola para perfilarse y mandar ese balón al fondo de la red. Aquí vemos desde otro ángulo, muy buen balón que le enviaban desde el sector derecho de la cancha, el control muy bien por parte de Paola y luego se remate raso. Al final, esto iba a ser uno por cero. La reacción por parte de las tecleñas se iba a hacer esperar hasta la segunda mitad, minuto 49, iba a llegar justamente Damaris Queles para igualar las acciones. Damaris Queles, que por cierto, es una de las goleadoras de este equipo del torneo y del equipo también del Santa Tecla. Ahí veíamos la devolución de la zaguera con la guardameta Wendy y se equivocaba. Intentaba hacer la devolución rápidamente, hacer el cambio de orientación, pero en eso aparecía también Damaris Queles para poner el uno por uno. Faltaba más. Otra vez llegaba una recién ingresada, hablábamos de Diana Molina, al minuto 59 para poner las cosas dos por uno. Los cambios a la directora técnica Dalila Cazún le estaban funcionando bastante bien y de esta manera llegaban piernas frescas, llegaban jugadoras con mucha proyección en ataque como Diana Molina y marcaban el dos por uno. Aquí otra vez, desde otro ángulo, el cabezazo, se le escapaba la guardameta González en esta ocasión y terminaba poniendo el 2-1. Y esta jugada también quedaba a paso prácticamente para que se cometiera una falta, la falta que le estaban cometiendo a Tamacas, a Sandra Tamacas, ahí entre las defensoras, caía la número 16 del equipo tecleño y aquí iba a ser ella misma la que iba a ejecutar. En el fondo la guardameta rechazaba mal, le quedaba ese balón justamente a otra recién ingresada, pero en esta ocasión el equipo de Santa Tecla, Lidiana Payés al 66, marcaba el 2 por 2, ya estaban en igualdad en el marcador y por supuesto una gran jugada también. Aquí vemos nuevamente el rechace hacia el frente, mal rechace, le dejaba en corto y por supuesto la astucia de la número, de esta jugadora, Lidiana Payés, que llegaba aprovechando. Vitia Ramírez, centro al área. Aquí aparecería también Francisca González, la asistencia a nada más y nada menos que Sandra Tamacas, al minuto 79 para marcar el 3 por 2 definitivo del compromiso, la gran victoria para el equipo tecleño, que por cierto esta es su primera copa, su primer título en la liga femenina. Aquí lo vemos nuevamente y de esta manera un torneo redondo para el equipo tecleño, por supuesto, porque sabemos para el club en sí, salvaron la categoría, tricampeones en el equipo de reserva y ahora campeonas por primera vez en la femenina. Muy bien por Santa Tecla y muchas felicidades a las campeonas y por supuesto Alianza Women, que hizo un gran papel en esta final. Bueno, vamos a continuar con más nosotros, pero ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya vamos a regresar con más de lo que ha pasado en este Mundial de Catar? ¡Gracias!